Estamos en un nuevo video Por ahí tenemos a Juan, a mi mamá, a Gael Y a Noemí Y al nene que anda ahí Mamá lleva con su vara El gato anda buscando Yo creo que es de doña Doña Chenta Vamos, pasemos Por primera vez Juan viene a conocer aquí En el sitio de la Wendy Miren Va que está bien bonito Sí, está bien bonito Ahí él lleva al bebé ahí A mí me gustaría vivir aquí Va que está bien bonito Yo cuando vine Un aire que corre tan rico Ahí si la Wendy mira el video Pues ahí vamos Aquí vamos a construir nuestra casa No, broma Ah, si dijera Vaya ahí pueden construir un pedacito Miren, ve Ay, qué bonito A mí que me encantan los gatos Vamos pues Mi mamá ya lleva una vara A ver, ya saben a qué venimos Ah, sí Venimos aquí Porque le dijimos a la Wendy Que si nos regalaba mangos Entonces ella dijo que estaba bien Que podíamos venir a traer aquí Como hay bastantes Si nos Se caen, verdad Y se joden Entonces ahorita venimos Y también aprovechando Juan viene a conocer Ya que Vino a conocer Hay palo de limón Lo han sembrado Pero será que tiene así Sabe No tiene No tiene No tiene mamá Esa limón Esa casa Si viste cuando Cuando la estaban construyendo No De Don Benito No conoces a Don Benito No Un viejito Que anda con un bastón Yo creo que ahí está Bien Ahí está No, no Ahorita no sé saber dónde anda Pasa Voy a grabar Y miren Dylan viene durmiendo Ahí viene durmiendo No lo dejamos Porque queremos traerlo A todo Donde nosotros vamos Y Gael anda más contento Que todo Ahorita es buena hora Ya no de mí ¿Es buena hora? Ahora sí Esa día que venimos Allí a Sol Sí, venimos a tener Sí, yo miré un video Que cuando vino La no de mí Estaba usted Y mi papá Mira la sombra Qué cariño Sí, estaba fuerte el sol Y Gael ya no quería nada Ajá Primero andaba con usted Pica la espalda Ya se le metieron Las hormigas ahí Se ve Por rato Si dice que le pica Tal vez le gusta Que le raste Ahí está Vamos a pasar allá Porque Sí, vamos a ir A buscar los mangos Miren el gordito Cómo viene durmiendo Ahí ve Ahí tenemos Tenemos un trapo Que cuando ya no quiere A tuto se va ¿Dónde? Ah, sí Pero esos son diferentes Son diferentes Son mangos de la S ¿Va, mamá? Porque son así Algo estirados Sí, están largos Sí Pasemos para allá A ver Vas a ir a ver todavía Al fondo De aquí tenemos que Caminar lejos Aquí está Por aquí traemos El costal ¿Ve? Listo Vamos pues Bien dormidito Bien dormido Miren aquí los mangos Están para agarrarlos Con la mano Sí, están bien bajitos Ah, ya está allá Más hasta allá En el suelo Están los mangos ¿Para qué se siente ahí? Por si está acostada Y no se queda levantar ¿Ah? Aquí en este palo Nada más ¿Todo así? Aquí cortamos Vamos para allá ¿Y eso qué es el ruido? ¿Qué es? ¿Es un gato? Son palomas Ah ¿Y esas chuchas De quiénes son? Todo bien Van pues Pasamos para allá Lo bueno es que aquí No hay zancudos No hay así zancudos Por el momento Pero ya más tardecito De lo que sí Porque ya se pone más fresco Porque Entre más tarde Empiezan a salir los musculos Mi mamá se trajo Esa perrita Que venía ahí A ver Pero anda contenta ¿Cómo te llamas? Vamos a buscar Vamos a ir Vamos a ir Porque ahí casi No miramos muchos Allá Ya solo hay así Más verdes Los maduros Salen buenos Para ser fresco ¿Qué? Ah Va Ahí no te caes Juan Ahí no te caes Ahí está Por ahí está ¿Ah? Sí Nosotros le pusimos Su gorrita Bien bonito le queda Por ahí tenemos A Juan Que se va a subir En uno de los palos Ahí lo va a ver La Wendy colgadita Los que se miren Camagua Como no la alcanza Hasta para el tamaño De Gaela Hay aquí Y esa chichita Que está ahí Se vino con nosotros Ven Sí Demela Lo voy a agarrar ¿Ven? Y esa también no Ah Yo creo que es mejor De la que está abajo Aquí ¿Cuál? Ajá Se mira más azul Este video Lo va a ver la Wendy Porque ya en la transmisión Dijo Yo tengo mango Dice Ah Sí tiene Sí dijo Ahí está Yo creo que Solo eso Vamos a avisar más allá Sí porque Los demás Están puros verdes Sí Están verdes Ajá Lo bueno es que aquí No están altos Yo creo que sí Miren cómo Mira para la cámara La chucha Sí Ay Está bien maduro Ahí Ah ¿Qué es que se ve? Ajá Con la vara Está bueno Con la vara Con la vara Sí Con la vara Sí Ahí está Tiene que subirse Y agarrarlo Lo bueno que No está altísimo Ay Juan dice Mami Van a llenar este costal Jajaja Aguanta No va a peor Ah pesa Mami Ese que está ahí Dice mi mamá Ve Y la noemita Ese que está ahí Mami Sí ¿Qué mi amor? Pero tú tienes que subir No No Chuchu Ya no Te vas a caer Ahí está entonces Ahí va a agarrar No, eso no Hasta allá A ver Esto Ajá Esto Venita papi Venite 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 Te va a salir un animal Ahí A lo iba a tirar O hay espuma Mmm Este no No Este ya está verde Los que están así Están buenos para comer ya Ah sí Vamos a llevar Miren Y la chucha está comiendo monte Tiene hambre Tiene dolor de estómago Hijo mi mamá Vamos Allá ve Donde van ellas Tiene dolor de estómago Ay pobrecita Juan Ah ese sí está bueno Porque hace así como Voy a cortarlo Ay 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 Ese verdad Juan Este sí pez Este sí pez Este sí pez Cambian los demás Que llevamos aquí a ver ¿No? No No Casi no Un bebé Un bebé Ah Como está dormidito Ven Será que no No me lo puedo hacer Ah No No lo despierta No Cuando está así Va Para quedan detrás Y ahora pues ya Allá va el gordo Tuto Ven Yo me lo he hecho Más atuto Así atrás Atrás Digo yo Adelante Sí Como a veces Cuando estoy sola Juan me lo he hecho Porque atrás Me da miedo Tal vez me puede caer Vamos a ir para allá Entonces Ahí lo carga mi mamá Creo que el trapo Como estira Por eso se mira Así más abajito Pero bien Bien bonito Porque es fresco Ahí déjalo Ahí déjalo Mejor Bote Eso toma Donde vamos pasando Ahí va la chucha Caminando De veras Nos vino a acompañar Ah Sí Por aquí también Ahí ve No mire Para arriba Que le está De leche Mira El chorrito De leche Ajá Va que bien Caída Juan Sí Está bien Mendoza Tiene varios Mangos Ahí está Cuidado Porque ahí está Atrás Sí Yo pensé que todavía Estaban así como aquí a ver Porque no tenían No estaban así Sí Ahí otro Dice Y ahorita Cuando yo vine a este Yo me quedé así Bien bonito Se mira Dije Aquí está bien bonito Aquí está bien bonito Para venir a hacer una comida Ajá Está fresco Pero como es ahora Porque a las 12 Más el sacate Da así calor Ahí está Ve Con unos 200 mangos Son como dos quintales Porque sí Más Como tres libras O bueno Cada quien Si está grande Pero tiene que subirse Ese que está ahí Ve Ese Sí Ajá Y el otro que está ahí Ahí ve Arriba ¿Cuál? Ahí arriba Pero no alcanzas Ajá Tienes que subirte Tienes que subirte Y como fue Le cuesta subirse No, no No cuesta Este aquí está bien bajito Sí Eso es lo bueno No, el chiquito Está bajito Ahí está Y bueno Así fue como estuvimos acá Botando mangos Vamos a seguir nosotros Botando mangos todavía Bueno, nos vemos en otro video Y hasta la próxima Eso